Leo en Judas versículo 3 y 4 Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las cosas que pasan por televisión realmente no se pueden mirar. No es más que un festival de alaridos y un desfile de estilos de vida aberrantes. En un show, invitado tras invitado pasaban a la plataforma después de hacerle algo horrible a la otra persona. Y mientras el auditorio se entretenía de esa triste forma con la miseria de los demás, la mayoría de los invitados terminaban gritando al máximo de sus pulmones que nadie tiene el derecho de juzgarlos. Sé que la Biblia está llena de advertencias como no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Pero quiere decir que los cristianos no pueden decir que determinados comportamientos están equivocados o son inmorales? Debo admitir en defensa de los lamentables personajes que arrastran a esos programas que no sabemos mucho sobre ellos y no sabemos en qué circunstancias están viviendo. Pero el hecho de que no los conozcamos como personas no quiere decir que no podamos afirmar que cosas como esa o como el robo y el adulterio estén mal. En las páginas de la Biblia encontramos el equilibrio al que debemos llegar. Se nos advierte repetidamente que no debemos juzgar a las demás personas en base a que no podremos ser justos en nuestros juicios a menos que tengamos la omnisciencia de Dios. Y eso es imposible. No podemos juzgar a las personas, pero sí podemos juzgar si lo que hacen está bien o mal a la luz de la Biblia. La palabra de Dios habla acerca de tratar a las personas de la manera más tierna y más misericordiosa posible, de la misma manera que Jesús trató a las personas cuyos pecados le habían causado una inefable miseria. Pero a la vez, en el libro de Judas se nos advierte que estemos atentos a lo que promueve en la lascivia la vida fácil y rebaja normas morales. Es posible que no esté capacitado para juzgar a los invitados de esos programas de televisión como personas, pero seguramente puedo decidir si su comportamiento es moralmente aceptable o no. Creo que el viejo cliché, odia al pecado y ama al pecador, sigue siendo correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo juzgar a mi vecino? No, de ninguna manera. Pero puedo juzgar su comportamiento en relación con mi persona. Si voy a permitir que ese comportamiento sea parte de mi vida o si voy a exponer a mis hijos al mismo. Por eso, deja de escribir excusas por lo que estás haciendo y acepta la ayuda de Dios para cambiarlo. Ahora, si lo haces, habrás elegido transitar por la senda que te ofrece una luz de esperanza. Gracias por ver el video.